¡Claro que sí! En Ohio, Curtis miraba las enormes nubes en el cielo mientras estaba de pie bajo la lluvia, confundido porque en lugar de agua aparece aceite de motor. Sin embargo, es solo un sueño y el clima es realmente maravilloso. Después, Curtis desayuna con su esposa Samantha y su hija sorda, Hannah. Curtis trabaja para una empresa de construcción mientras Samantha es ama de casa que cuida a Hannah, pero también cose cosas para vender en la feria local los sábados. Esa tarde, Samantha estaba en casa con unos amigos que trajeron a sus hijos a una cita para jugar. Uno de ellos se da cuenta de que Hannah ha agarrado un peligroso trozo de madera con clavas, por lo que Samantha tiene que salir corriendo para detenerla, ya que gritarle obviamente no funciona. Momentos después, empieza a llover intensamente, por lo que los trabajadores de la construcción tienen que parar por el día y los empleados toman una copa juntos en el bar. En casa, Samantha le enseña a Hannah la señal de tormenta mientras observa la lluvia a través de la ventana. Y después del bar, Curtis deja a su compañero de trabajo y querido amigo, Dewar, en casa. Charlando un rato, Dewar dice que Curtis está teniendo una vida maravillosa, pero su conversación se interrumpe cuando la esposa de Dewar sale y le exige en silencio que entre. Luego, Curtis va a casa y ve a Hannah, mientras que Samantha comparte que la niña todavía tiene problemas para conectarse con otros niños. Al día siguiente, Curtis estaba limpiando la basura para que Hannah no agarrara otras cosas peligrosas, pero en ese momento aparece una fuerte tormenta en el cielo y de repente un rayo cae en el suelo, provocando que el perro de Curtis, Red, comience a ladrar como loco. Cuando Curtis se mueve para tomar la mano de Hannah, el perro se libera de su cadena y ataca a Curtis, mordiéndole brutalmente el brazo. Sin embargo, Curtis se despierta en su habitación porque era otra pesadilla. Durante el desayuno, Curtis no puede dejar de pensar en lo real que parecía su sueño, y al ver que Hannah estaba jugando con Red, se preocupa y lo aleja del perro. Cuando Samantha pregunta qué pasa, Curtis estalla y se va sin siquiera tocar su desayuno. Y más tarde en el trabajo, Curtis sigue distraído y no deja de mirar el brazo durante la reunión, pensando que todavía puede sentir dolor. El jefe, Jim, estaba enojado por el retraso causado por la lluvia y quiere que se ponga en el día hoy. De camino al sitio, Curtis le pide a Dewar que le ayude a conseguir algunos suministros adicionales primero, y más tarde Curtis toma un descanso y un encambre de pájaros negros, volando en patrones muy extraños. Le pregunta a Dewar si cree que es extraño, pero Dewar no vio absolutamente nada, y debido a las horas extras utilizadas para ponerse el día con el trabajo, Curtis llega tarde a la conferencia de padres y maestros en la escuela de Hannah, además de que estaba cubierto de barro porque no había podido ducharse. Se le enseña más sobre el lenguaje de señas esencial para sus hijos, que Curtis necesita practicar más. Como no pasa tanto tiempo con Hannah, como Samantha, también no sabe suficientes palabras. Y algún tiempo después vuelve a llover y Curtis apresura a subir al coche con su hija, y la lluvia le dificulta la visión y lo hace chocar. La cabeza de Curtis estaba sangrando, pero Hannah estaba bien, y en ese momento un hombre aparece fuera del auto y comienza a romper las ventanas, y con un hombre sujetando a Curtis, el otro se lleva a su hija. De repente Curtis se despierta gritando y se da cuenta que era otro sueño. Luego baja las escaleras con aspecto bastante enfermo, pero Curtis le promete que solamente es un resfriado y le dice que se vaya a la feria con Hannah. Mientras Samantha vende sus productos y discute con los clientes sobre los precios, Curtis saque los suministros adicionales que consiguió y construye una cerca alrededor de la casa del perro, disculpándose porque no sabe si es lo que sueña real. Luego se va a trabajar para limpiar la basura, pero se distrae con la puerta que conduce el refugio contra tormentas. Curtis busca la llave en el frasco viejo y logra abrirlo, luego baja allí para considerar una nueva idea. Más tarde esa noche, Samantha pone el dinero que ganó en la feria con sus ahorros para las vacaciones. Le pregunta a Curtis por qué Red se queda fuera ahora, pero Curtis solamente le ofrece una respuesta muy vaga. Samantha vuelve a intentarlo, pero Curtis le ignora para escuchar las noticias, donde habla de una fuga de gas que afectó a una pequeña familia, y esto alimenta la paranoia de Curtis, por lo que al día siguiente, Curtis encuentra a Hannah mirando la tormenta a través de la ventana, y cuando se acerca, se sorprende al ver a un hombre parado ahí afuera mirándolas. Curtis inmediatamente toma a Hannah entre sus brazos y corre, pero el hombre comienza a abrir la puerta y de repente todo el edificio comienza a temblar. Todos los objetos de la sala le evitan mientras que Curtis tiene problemas para respirar, y entonces todo se derrumbe y Curtis jadea al despertar de otra pesadilla. Para su sorpresa, esta vez mojó la cama y cuando Samantha entra, Curtis le pide el número del médico y Samantha estaba preocupada, pero Curtis le grita para evitar que vea las sábanas mojadas. Inmediatamente se disculpa por el arrebato y le echa la culpa a que no se siente bien, pero aún así le dice que vaya a la iglesia porque puede cuidar de Hannah. Cuando Samantha se va, Curtis cambia las sábanas y lava las pruebas, y más tarde Curtis lleva a Hannah a la biblioteca y se distrae con un libro para niños mientras busca información sobre enfermedades mentales. En camino de regreso, se detiene una tienda de comestibles para comprar muchos alimentos enlatados. Esto hace que lleguen tarde al almuerzo con la familia de Hannah, quienes los juzgan por faltar a la iglesia. Por la tarde, Curtis comienza a trabajar en un refugio contra tormentas, y guarda toda la comida enlatada que trajo en caso de una emergencia. Luego se queda allí leyendo libros en la biblioteca, y tiempo después, Curtis finalmente ve a un médico y le explica que ha tenido problemas para dormir. Al principio, el médico piensa que no es una gran cosa, por lo que Curtis también le cuenta sobre sus pesadillas, admitiendo que mojó la cama y por alguna razón sigue sintiendo el dolor de la mordedura de su perro. El médico accede a darle medicamentos durante algunos días, y le dice que consulte a un psiquiatra en Columbus. Mientras tanto, Samantha visita a la agencia de seguros para preguntar sobre la operación para restaurar la audición de Hannah, y afortunadamente su solicitud fue aprobada y todos los gastos estarán cubiertos, porque el trabajo de Curtis ofrece una muy buena póliza. Al mismo tiempo, Curtis va a la farmacia a buscar sus medicamentos, y se sorprende al saber que no tiene que pagar mucho gracias a su seguro. Esa noche, la familia celebra una cena maravillosa mientras celebran la buena noticia, pero Curtis no cuenta nada sobre lo que le está pasando. Mientras se prepara para ir a dormir, Samantha ya empieza a hacer planes para unas vacaciones, ya que no tendrán que preocuparse por el dinero. Curtis toma la medicina en secreto en el baño, y a la mañana siguiente se despierta sintiéndose bien descansado, y Samantha nota que también parece más saludable. Sin embargo, en el trabajo, Curtis habla con Dewar sobre la cantidad adecuada de comida para un refugio, pero de repente comienza a ver menos en el cielo y todavía estaba despejada. Le pregunta Dewar, pero este no escucha nada, por lo que Curtis entra en pánico y corre a un contenedor para vomitar. Y al luchar contra un ataque de pánico, Curtis deja su trabajo y comienza a tener problemas para respirar mientras conduce, por lo que detiene el auto para tomar su momento y recuperar el control. Y cuando finalmente se calma, ve un lugar que vende contenedores y consigue uno para limpiar el refugio, y momentos después visita a su madre, quien se comporta de manera incómoda porque está muy medicada. Resulta que desarrolló esquizofrenia paranoide aproximadamente a la misma edad que Curtis, que tiene ahora, y a él le preocupa que le pueda estar pasando lo mismo e intenta hacer algunas preguntas, pero ella no recuerda mucho sobre esos años estresantes. Después, Curtis llama a su médico para explicarle que no puede conducir hasta Columbus, para ver a un psiquiatra por lo que le pide una alternativa. Esa noche calcula cuánto costaría transformar el refugio en un bugger completo, y a la mañana siguiente ve al banco y solicita un préstamo para mejorar el hogar. Más tarde, en el trabajo, Curtis le pide ayuda a Dewar porque quiere llevarse algunos equipos de trabajo para construir su búnker. Esto va en contra de las reglas, pero Dewar acepta ayudarla. Después del trabajo, Curtis va a ver a un consejero local, y abandona todas sus teorías basadas en la investigación que realizó. La mujer le explica que solamente es una consejera, por lo que no puede diagnosticar ni recitarle nada, pero pueden hablar para poder guiarlo a través de su crisis. Empieza a hablar de su madre, quien un día dejó la familia y su papá tuvo que criarlo a él y a su hermana, y más tarde la encontraron comiendo la basura en un contenedor de basura, y tuvieron que internarla en un hospital estatal. Por la noche, la familia va a otra reunión escolar. En el camino de regreso, Curtis detiene el auto porque ve toneladas de relámpagos en el cielo. Sin embargo, su familia sigue durmiendo y ningún otro conductor reacciona, lo que hace que él se preocupe más por su salud mental. El sábado, mientras Samantha y Hannah estaban en la feria, Curtis y Dewar empiezan a trabajar en el refugio. Cuando Samantha llega, ve todo y se asusta y se produce una discusión, pero más se enoja cuando escucha que Curtis había pedido un préstamo, y le grita y exige una explicación por todas las decisiones extrañas que ha tomado últimamente. Sin embargo, Curtis dice que no hay nada que explicar y sale de la habitación para ver a Hannah, mientras Samantha sufre una crisis nerviosa. Esa noche, Curtis toma más medicamentos de lo que debería, y a medio de la noche, Samantha se despierta cuando descubre que Curtis tiene un ataque y sangre de su lado. Inmediatamente llama una ambulancia e ignora lo que Curtis le dice que no es necesario, y momentos después de que los paramédicos van, Curtis finalmente le cuenta todo a Samantha. Al día siguiente, Curtis y Samantha llevan a Hannah al hospital para un chequeo y su cirugía estaba programada para dentro de seis semanas, pero una vez que llega al trabajo, Curtis va a ver a su jefe y le pide que saca a Dewar de su equipo, porque no quiere darle órdenes a su mejor amigo. Después del trabajo, va a una tienda a comprar máscaras anti-gas que resultan muy bien. Algún tiempo después, Curtis estaba trabajando en el refugio cuando le visita a su hermano Kale, quien se enteró de su extraño comportamiento por medio de Samantha. Kale se preocupa por la salud de Curtis, pero Curtis sigue diciendo que está bien, y le dice a Kale que mejor visit lleva a Red. Durante una tarde de tormenta, Curtis entra a la cocina y encuentra a Samantha empapada por la lluvia. Se miran fijamente por un momento antes de que ella considere agarrar un cuchillo. Sin embargo, este es otro sueño. En el desayuno, Curtis no puede librarse de esa extraña sensación de pesadilla, y cuando Samantha intenta tocarle la mano, él la aleja. En ese momento ven a Jim esperando afuera. Curtis corre para encontrarse con él y espera noticias horribles, ya que Jim se había enterado del equipo que había tomado prestado ilegalmente, por lo que lo despidió con solamente dos semanas de seguro médico. A Dewar también se le concedió dos semanas de licencia administrativa no renumerada por ayudar, y cuando Curtis comparte la noticia con Samantha, ella la bofetea antes de salir corriendo de la habitación con Hannah. Más tarde, Curtis va a ver un consejero solamente para descubrir que la mujer fue transferida, por lo que se marcha sin decir una sola palabra. Vuelve al refugio y continúa trabajando en ello. Mientras tanto, Samantha sigue arreglando la ropa de su vecina para ganar algo de dinero extra, pero no es suficiente y debe tomar ahorros restantes de su lata de vacaciones. Por la noche, Samantha habla con Curtis, quien le explica que su estremecimiento se debió a su sueño, y le toma la mano para demostrarle que está trabajando en ello. Samantha anuncia que cancelarán el viaje a la playa, y que usarán su último cheque para cubrir dos meses de facturas. Ella pospondrá la cirugía de Hannah y ambos deberán concentrarse en conseguir trabajo. Una tarde, se muestra con Dewar y comienza a discutir sobre por qué perdieron el trabajo. A lo cual, Curtis le dice que es a veces una tormenta devastadora y nadie está preparado para ella. Luego sufre una crisis nerviosa y Samantha aprovecha la oportunidad para llevarlo a casa. Algún tiempo después, Curtis ve a Hannah en medio de la carretera y cura recogerla. En ese momento, un grupo de pájaros aparece en el cielo, y vuelan en extraños patrones antes de avanzar hacia Curtis. Él protege a Hannah mientras los pájaros pasan volando junto con ellos, y luego hacen otro patrón extraño antes de comenzar a caer muertos en el suelo. Aterrorizado, corre hacia la casa cuando la sirena comienza a sonar, y en ese momento se despierte y descubre que la sirena está sucediendo en la vida real. Está lloviendo bastante, así que Curtis lleva a su familia a correr en esconderse en el refugio, y después de cerrar la puerta, Curtis les obliga a ponerse las máscaras de oxígeno por si acaso. Luego de quedarse dormidos, esperan para que pase la tormenta, y una hora más tarde, Curtis se despierte y revisa la puerta, pero todavía puede sentir la tormenta fuera y vuelve a dormir. Por la mañana, Samantha lo despierte y le pide que abra la puerta porque la tormenta ya ha pasado. Curtis no estaba de acuerdo y le dice que todavía pueda oírla, y también hace que Samantha toque la puerta para que pueda sentirla. Sin embargo, Samantha no escucha ni siente nada. Presa del pánico, Curtis da un paso atrás y se niega a abrir la puerta, ofreciéndole la llave a su esposa. Pero Samantha se niega a aceptarlo y le dice que no debe retroceder a los problemas, y debe enfrentar sus propios miedos. Queriendo ser bueno para su familia, Curtis reúne fuerzas, y finalmente abre la puerta y se encuentra con su hermano en un día soleado. Y tiempo después, Samantha finalmente lleva a Curtis al psiquiatra. El médico acepta darle a Curtis más medicamentos de inmediato y decide que necesita un tiempo fuera del refugio. Al día siguiente, la familia está en la playa. Curtis y Hannah estaban haciendo un castillo de arena cuando de repente, Hannah escribe la palabra tormenta mientras señala al mar, y Samantha al salir descubre que estaba lloviendo aceite, y en ese momento toda la familia ve una enorme tormenta oscura que se acerca, y a lo lejos, Curtis se gira hacia Samantha, quien le hace un gesto con la cabeza, diciéndole que ella también puede verla.